Muy buenas noches, casi buenas noches. Estamos a 14 de agosto de 2012. Hoy día tuve una conversación con Pancho Huerta y conversamos cómo hacer una universidad más alegre. ¿Cuál es su fórmula? Esto justamente, doctor, es parte de la alegría nuestra, que es la que estamos en este momento iniciando. Estamos cerrando campaña, está poco a poco el alumnado, los trabajadores, los profesores acercándose a esta tarima y a este aparcadero que se ha convertido en realidad en nuestro fuerte. Yo creo que la alegría de esta campaña es la alegría del school. Yo creo que así debemos permanecer siempre. Este school debe ser alegre, dinámica, trabajadora y seguir en ese camino de excelencia en el cual estamos todos comprometidos. En la conversación con Pancho surgió una analogía. El rector y el vicerector son como los pilotos de un avión. ¿Están listos para el despegue y listos para el aterrizaje? Estamos listos para el despegue, listos para el aterrizaje, listos para seguir comprometidos con este school. Yo creo que esta familia politécnica es la que hace sentir de que somos grandes. Yo veo aquí mucho joven con la camiseta puesta, azul y amarillo ahora. Hay azul y amarillo porque sencillamente tratamos de aglutinar el 100% de la comunidad porque unos son barcelonistas, otros son emelecistas y los tenemos a todos. Yo creo que eso es muy importante para nosotros. Si hay segunda vuelta, ¿hay fuerza para combatir? Esperemos que solamente haya una sola vuelta, que es lo que nosotros queremos. Pero si Dios quiere que haya una segunda, seguiremos con el mismo esfuerzo para ganar el rectorado. Y no solamente eso, porque no estamos luchando por un puesto, estamos luchando por una universidad mejor. Una universidad reconocida internacionalmente y que la gente quiera decir yo quiero ir al school. Sí, efectivamente. Y también identificarnos y decir yo soy school. Bueno, eso significa un poquito vivir también del pasado. Bueno, eso significa que hemos estado aquí bastante tiempo, bastante tiempo queriendo esta institución. Tenemos que reconocer la labor y el esfuerzo que nuestras autoridades anteriores o la familia anterior ya ha dejado sentado un gran precedente. Tenemos que continuar en ese camino del triunfo. Le comento que las puertas de afuera están abiertas. Quieren escucharnos, quieren trabajar en conjunto. Yo pienso que hasta el año 2017 hay mucho que hacer. Y esperamos que lleguemos rápido. Sí, definitivamente. Vamos a llegar rápido. Esta universidad va a tener puertas abiertas para que vengan los mejores. Entonces, aquí vamos a tener lo mejor y vamos a dar lo mejor de nosotros para el resto del mundo. Hoy vamos a tener un espectáculo que recién comienza. Con artistas nuestros. Recién vamos a comenzar. Armando, lo dejo porque usted tiene la gestión. Muy amable, doctor. Así que lo invito a que compartan con nosotros unos momentos inolvidables. Mucho gusto.